Hola que tal yo soy Gerardo Bonilla y aquí tenemos a nuestro amigo que viene de Alemania Exactamente tu amigo Danzer Heisenberg, conductor del evento Oktoberfest Jalapa Este 16 y 17 de octubre en el parque de Doña Valla No se lo pueden perder, en punto de las 11 de la mañana vamos a dar el acceso Y vamos a estar hasta las 8 de la noche Aquí nuestro amigo Gerardo Bonilla es uno de los expositores Así es, recuerden que a las primeras 700 personas se les estará obsequiando con su entrada Un tarro conmemorativo del Oktoberfest para que lo estén rellenando a cada ratito Con los diferentes expositores cerveceros que nos van a estar visitando No solamente de Jalapa sino también del estado de Puebla y de Tlaxcala Que traen su producto de cerveza artesanal Así como diferentes expositores de comida, una cuestión de gastronomía artesanal Y también tendremos por ahí música con grupos musicales, bandas de rock, DJs que van a estar amenizando a lo largo del día Para que todos ustedes se la pasen genial La quinta edición del Oktoberfest Jalapa En esta ocasión será en el Parque Doña Falla presencial para reactivar la economía en Jalapa Para que todos ustedes también apoyen a los productores artesanales de cerveza A los artesanos de comida Va a haber también comida, diversión, música, juegos, juegos ahí para que la gente se entretenga Es un evento familiar, por lo que pueden llevar también a su familia Es pet friendly para la gente que quiera llevar a su mascota A su mascota la pueden llevar sin ningún problema, van a tener el acceso Y lo más importante que es un fin de semana completamente familiar Muy aparte de que haya cerveza Va a haber comida como mencionaba mi compañero Los artesanos, tenemos 15 expositores de cerveza Entonces va a estar muy parriado